Muy bien. Bueno, reiterándoles el saludo afectuoso para cada uno de los asistentes. Esta vez vamos a hablar de dos biotecnologías reproductivas muy importantes, trascendentales, de muy gran avance en lo que refiere a reproducción animal en lo que concierne a ganado vacuno, tanto de leche como de carne. Bueno, vamos a empezar hablando primeramente de lo que es inseminación artificial. Bueno, es inseminación artificial, ¿no? Es una técnica sencilla de reproducción asistida que consiste en el depósito de semen en el aparato reproductor de la hembra, cuya fertilidad puede ser similar a observada en la monta natural. Aquí nos referimos que el resultado va a ser el mismo al final, ¿no? Solamente que acá necesitamos ahorrando, por decirlo así, manutención de un reproductor, ¿no? En pocas palabras. Y a la vez hacemos lo que es tenemos más cuidado y evitamos enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es la importancia, no? La inseminación artificial es de gran importancia en el mejoramiento genético de los animales y es una técnica por medio del cual el semen se deposita artificialmente dentro del útero en el momento del celo. Veamos algunas comparaciones en lo que respecta a ventajas y desventajas. Bueno, una de las tantas ventajas sería que el costo es relativamente reducido en comparación de tener sementales genéticamente comprobados, ¿no? O de genética superior. Hay mayor progreso genético en menor tiempo, ya que nosotros al trabajar con semen congelado, en el caso de vacunos, ¿no? Nosotros podemos mejorar genéticamente, fenotípica y genotípicamente nuestro ganado porque gracias a la inseminación artificial no tenemos la capacidad, la potestad, la facilidad, no sé, términos que quieran ponerle, que podemos escoger reproductores, ¿no? En este caso, el macho. Podemos escoger semen nacional, semen americano, canadiense, europeo, ganado de engorde, ganado lechero, ganado de lidia, doble propósito, con un montón, una amplia gama de beneficios, los cuales van a ir en beneficio nuestro, sin antiguamente difícil acceso, lo cual ahora ya no es así, ¿no? Vamos a reducir con la inseminación artificial la diseminación de enfermedades venerias, ¿no? Vamos a evitar el riesgo de consanguinidad porque ya no vamos a tener un solo macho para el ato, ¿no? Vamos a tener facilidad de transporte y conservación de material genético, en este caso el semen congelado, ¿no? Lo puedo tener, como les digo, un toro, de un toro español, lo puedo tener en mi establo sin ningún inconveniente. Entonces, vamos a tener una mejora en los índices reproductivos, sobre todo vamos a respetar nuestro intervalo entre partos, ¿no? Entre parto y parto, no vamos a tener muchos días abiertos, lo cual nos debe dar por lo menos una cría al año, ¿no? Nos va a facilitar el uso de registros, ¿por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces en la monta natural no sabemos si es que tenemos toros, cuándo la tomó, en qué momento la tomó y qué toro la tomó a veces, ¿no? Entonces, acá sí, porque el que hace el servicio lo anota y eso se empieza a registrar. Bueno, ¿cuál sería su desventaja? Esto requiere de personal capacitado para realizar este proceso, ¿no? La inseminación artificial para lo que es manejo de semen y detección de calores. Otra desventaja es no saber elegir correctamente un semental corriendo el riesgo de transmitir una característica indeseable del ato. ¿Qué quiero decirles en esta parte, no? No saber elegir correctamente un semental, no tener riesgo. No es que yo compro el semen y le pongo por poner a mis vacas. Primeramente, yo tengo que ver qué cosas voy a empezar a mejorar. ¿Qué cosas voy a empezar a mejorar? Y déjenme decirles que a veces mucha gente relaciona, ¿no?, un animal bonito con mayor producción de leche. No siempre va de la mano. Sí hay cosas que son semejantes, pero no siempre van de la mano. Una cosa es tener un animal de feria y otra cosa es tener un animal altamente productivo, ¿no? Que sí, algunas cosas comparten, pero no siempre es lo mismo, ¿no? No siempre el animal más bonito estéticamente va a ser el mejor productor, ¿no? Hay que tener cuidado ahí en lo que respecta a la selección de los toros. Porque a veces nosotros podemos decir, no, yo quiero aumentar producción lechera. Entonces, para aumentar producción lechera, tengo que tener unas vacas con mejor inserción de ubre, mejor amplitud de pecho, por decirlo así, mejor separación entre costillas. Pero me dicen, ¿no? Por ejemplo, doctor, ¿y qué tendría que ver que sea pecho a ancho, mejor separación entre costillas, animal más largo, con que produzca leche? ¿Eso qué tiene que ver con la producción de leche? Entonces, entendamos que la producción de leche necesariamente es circulación de sangre. Entonces, si yo tengo un animal de pecho amplio, de repente un corazón un poco más grande de lo normal, y a la vez va a oxigenar mucho mejor porque los pulmones son más grandes, y eso va a hacer que circule con mucha más fluidez la sangre y haya mayor incremento en la producción de la leche. Entonces, cosas así como esas tenemos que empezar a mejorar. Ahora, otros dicen, doctor, ¿y por qué yo, por ejemplo, voy a tener que buscar un toro que no tenga, no sé, mejor dicho que un toro que tenga buena inserción de ubre? No, yo quiero que tenga una ubre grande, nada más, no me interesa. Ahí va una contraparte que vendría a ser, por ejemplo, pues ya, está bien, tú tienes un toro que te va a mejorar ubre, en el sentido que la va a ser más grande, pero hay un problema. Tus vacas se mueven para comer, se desplazan de un lado a otro al momento del ordeño, y al tener la ubre muy grande y muy descolgada, que con el tiempo se descuelga, el ligamiento suspensorio medio se llega a descolgar, lo que va a pasar es que va a golpearse, ¿no? Va a golpearse con los corbejones, con las patas, y eso en qué nos va a desencadenar? En una mastitis. ¿Entiendes? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, entonces, este... Ahora, hay otro detalle que siempre digo, ¿no? Bueno, hay que saber, en el tema de escoger los toros, hay que tener en cuenta, porque la mayoría nos fijamos en que queremos aumentar producción de leche, ¿no? Más libras de leche. Hay que tener en cuenta, y un detalle, que por decir, no sé, voy a lanzar un número, dice, el toro pepito mejora en 500 libras la campaña de leche. Entonces, yo insemino a mi vaca, y mi vaca sigue produciendo igual. Digo, mentira, el toro no me ha mejorado nada. No. La mejora ya va a ser en la cría, en comparación de la madre. ¿Me entiendes? O sea, yo insemino, y a la vaca no le va a pasar nada, simplemente va a aparecer una cría de mejor calidad genética. Pero la vaca no me va a aumentar la producción de leche. Lo que yo tengo que medir para evaluar la genética en este caso es esperar a que esa cría, que yo inseminé a mi vaquita, es su cría, ¿no? Yo inseminé con un toro americano, yo qué sé. Y a esa cría debe ser, aparte de que debe ser un animal mejorado genéticamente, debe, si la mamá producía, no sé, 20 litros al día, esta debe estar produciendo 22, 23, 25, no sé. Algo así. Ahí recién se va el progreso genético. No es inmediatamente en la cría, en la madre. La cría es la que nos va a dar el potencial genético que estamos esperando. Otra desventaja es que el semen no haya sido almacenado correctamente y esto disminuye de manera significativa los porcentajes de fertilidad. El semen congelado tiene un tiempo de duración en lo que respecta al nitrógeno. Si no estamos al día con nitrógeno, estas pajillas van a descongelarse, tomar temperatura ambiente y van a producir una, se va a haber lisis, ¿no?, de los espermatozoides de muerte. Bueno, más o menos una comparación, ¿no? ¿Cómo es lo que, las ventajas, ¿no?, y de poder inseminar es, por ejemplo, yo tengo un toro, si le hago monta natural, la cantidad de semen depositado va a ir solamente una vaca por monta natural. Sin embargo, para irse de inseminación artificial tengo dos formas, con semen fresco, puedo inseminar de repente ocho vacas, ¿no?, a un promedio de mililitro por vaca. Pero, si yo diluyo y congelo, puedo, con una sola colesta, puedo tener hasta para veinte vacas, ¿no?, miren la diferencia, ¿no?, de uno a veinte, ¿no?, o sea, ahí ya estoy ganando un montón. Bueno, un poquito de anatomía, para tener noción, ¿no?, el aparato reproductor de la hembra está ubicado en la parte interior de la cabida pélvica, debajo del resto, ¿no?, tener en cuenta esto, ¿no?, la cabida pélvica, debajo del resto, y su principal función es la producción de ovocitos, y la producción de estrógenos, y de progesterón. Lo cual hace que regulen los caracteres sexuales de la hembra y la ciclicidad ovárica. El aparato reproductor está compuesto por dos ovarios, dos oviductos, dos cuernos uterinos, uno, dos cérvices, un vestíbulo y una vagina, y dos labios vulvares. Este sistema reproductor en las hembras de las distintas especies presenta modificaciones que se adaptan de acuerdo a la anatomía del animal y al tipo de gestación que lleven. Pero uno de los hombros presentes en todas las hembras cumplen básicamente la misma función. En el caso de la vaca, nos guiamos, ¿no?, por la columna, la cola, tenemos el resto y el ano, ¿no?, el ano y el resto, ¿no?, todo lo que es el intestino grueso. Hay una tela, una capa, ¿no?, de tejido conectivo que separa el ano de lo que es tracto reproductivo femenino. Y vamos, ¿no?, de afuera hacia adentro. Tenemos la vulva, tenemos la vagina, tenemos la cervix, tenemos el útero, ¿no?, los cuernos uterinos, ¿no?, donde termina el cuerno uterino, empieza el oviducto, como una pequeña manguera, digámoslo así, y al final están los ovarios, ovarios, ¿no? Igualmente, por debajo de la cervix, nosotros encontramos la vejiga y acá está, ¿no?, el suelo pélvico, ¿no?, el suelo pélvico, el suelo pélvico, el hueso pélvico. Entonces, ¿por qué lo muestro esto? Porque más adelante vamos a ver lo que respecta a transferencia de embriones, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que es transferencia de embriones. primeramente, ahora estamos hablando de inseminación artificial, y este es otro plano, ¿no? Igual, cuando uno de repente para practicar lo que es inseminación artificial, empieza practicando, comprándose de repente en el camal todo el aparato reproductor de la hembra, y lo pone en una mesa y va a tener esta vista, ¿no?, una vista de frente, ¿no? igual, vulva, clítoris, vagina, vejiga, una cervix, y los dos cuernos uterinos o biducto y ovario, cuerno uterino, biducto y ovario. Lo que pueden hacer, ¿no?, para practicar es comprarse un aparato reproductor femenino de una vaca en un camal de repente para empezar a familiarizarse antes de empezar a entrar a pipetear una vaca viva, ¿no? Entonces empiezan a meter la pipeta, compran completo, incluso compran con resto y empiezan a practicar. ¿Cuál es el punto más álgido? Entonces empezamos y empezamos a pipetear y el punto más álgido es primeramente este de acá. Muchas veces no insertamos bien la pipeta y nos vamos por la uretra. Recuerden que la uretra es la que viene de la vejiga y por ahí sale la orina. Entonces a veces hay un pequeño error ahí al momento de la praxis no insertan bien la pipeta o la pistola de inseminación. Se van por uretra, llegan a la vejiga y depositan el semen y dicen ya la inseminé. Retiran la pistola y la vaca empieza a orinar, ¿no? Es una señal que nos hemos ido a la vejiga. lo que hay que ver lo que hay que tener en cuenta acá es esto de acá la cervix. La cervix permanece cerrada y evita que haya contaminación de esta zona que es zona externa con esta zona interna con el cuerpo del útero con los cuernos y todo lo demás. Y cuando nosotros inseminamos tenemos que llegar a este punto y atravesar la cervix y dejar por acá en el cuerpo del útero. Cuando uno tiene mucho más práctica deja el semen o en el cuerno derecho o en el cuerno izquierdo dependiendo de la práctica y de la habilidad con la mano que uno pueda tener. A la palpación podemos observar ¿no? Esta es ya una foto Entonces este es de una vaca es una foto real ¿no? Fíjense el cuerno del útero cuerno 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 y ahí sale el oviducto pequeño 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 y termina en el ovario ¿no? En el ovario tenemos pequeñas bolsas de agua como estas como racimo de uva que se llaman folículos y tenemos cicatrices que son como una campanita estructuras más duras que son los cuerpos lúteos. Muy bien este una vez que uno llega a la cervix ahí tenemos nuestra principal dificultad la cervix de la vaca tiene cuatro a cinco anillos ¿no? que son los que cierran el útero con la vagina ¿no? allá que no haya comunicación y eso normalmente permanece cerrado cuando hay celo dilata y se produce un muco cervical lo cual hace que sea fácil el pasaje en la monta natural el toro deja el semen en esta zona en la vagina nada más y cuando hay celo ¿qué hace? el moco se encarga de transportar por todos estos anillos pasar y dirigirse al obiducto para fertilizar nosotros al hacer inseminación artificial atravesamos toda la service y depositamos el semen bueno una vista tridimensional más o menos de cómo sería ¿no? la mano de acá del incendio está por encima del trasto reproductivo en este caso está por el resto y ahí empiezas a palpar y sentir ¿no? tener en consideración que uno hace el seguimiento vagina 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 y encuentra una estructura dura ¿no? que viene hacia la cervix un poco más adelante se nota la bifurcación uno de los cuernos uterinos cuerpo del útero cuerno derecho oviducto ovario cuerno izquierdo oviducto ovario eso es la clave la palpación identificar las estructuras anatómicas es la cervix con tres cuatro cinco anillos dependiendo fíjense la estructura ¿no? son como pequeños tapones que la pipeta tiene que atravesar todo esto cuando hay celo es un poco más fácil ahí está uno por el resto logra agarrar de esta forma la cervix y empieza a hacer el juego para que la pipeta o la pistola ingrese esta es la punta de la pistola uno dos tres anillos en este caso ¿no? y nosotros estamos vemos acá la separación de útero con vagina cuando no hay celo esto permanece cerrado herméticamente permanece cerrado ¿ok? permanece cerrado cuando hay celo el pene del toro llega hasta por acá hasta el cuerpo de la vagina no atraviesa las cervix el semen empieza a atravesar y empieza a subir hacia los cuernos uterinos pero nosotros ¿qué hacemos al inseminar? ya no hacemos todo este recorrido de acá donde se pierde un montón de espermatozoides nosotros atravesamos y depositamos el semen según nuestra habilidad o en el cuerpo del útero o de frente en un cuerno uterino fíjense es una forma de sentir presionar con el dedo pulgar y los dedos para tener una noción de dónde estamos palpando para poder sentir cuerpo o el cuerno uterino muy bien acá podemos apreciar otra imagen en la cual ya hemos atravesado y nos podemos dar cuenta que después de esa estructura dura que es la cervix ya hay un pequeño vacío que es el cuerpo del útero y ahí tenemos la bifurcación cuerno izquierdo cuerno derecho ahí cuando uno siente como acá con el dedo al presionar un vacío ya puede depositar el semen muy bien nosotros tenemos el celo y acá es un cuadro en el cual nos indica cuál es el momento óptimo para inseminar a nuestra vaca muy bien nosotros detectamos el celo incluso horas antes porque nuestra vaca empieza a estar inquieta empieza a oler otras vacas quiere montar a otras vacas la vulva se inflama hay intranquilidad ahí quiere decir que ya está entrando en celo está entrando en celo más o menos cuando hay esas manifestaciones quiere decir que el celo ya está entre unas seis a diez horas pero ese no es el momento bueno para la inseminación cuando la vaca ya empieza a montar a otras vacas no perdón cuando se deja montar perdón cuando ella se deja montar acá está montando ella a otras acá se deja montar está nerviosa ella también monta pero la vulva está claramente inflamada y hay descarga de muco cervical un pequeño muco transparente estamos hablando estamos hablando que ya vemos del inicio del celo estamos hablando unas doce horas aproximadas de doce y dieciocho horas de iniciado el celo en ese momento en ese lapso de horas es el momento el más excelente para montar el más excelente después de esas doce horas ya no unas diez horas después de eso ya no se deja montar hay poco mucus ya está pasando el celo y veinticuatro horas de iniciado ya peor vamos a poder inseminarla si tal vez la vamos a poder inseminar sin ninguna dificultad porque somos hábiles con la mano el problema es que el óvulo ya murió tener en cuenta que iniciado el celo la vaca ovula aproximadamente este a las dieciocho horas veinticuatro horas de iniciado el celo hasta el día siguiente entiendo entonces ¿cómo me guío para yo poder inseminar doctor más fácil uno es estar atento por lo general las vacas entran en celo o en la noche o en la madrugada temprano entonces de esa detección aproximadamente a las doce horas o sea yo me levanto a las cinco de la mañana a cuatro de la mañana reñar mi vaca y la veo que está montando que está fregando molestando a otras vacas está entrando en celo y vamos a ver que aproximadamente a mediodía por ahí ella ya va a estar molestando va a estar intranquila va a estar más receptiva pero más o menos por acá llega a un punto ¿no? entre las doce horas en que otra vaca la monta y ella no se mueve no se inmuta se queda tranquila ese es el momento óptimo para inseminarla porque ahí va a haber este va a haber una producción de un mucus ¿no? de un mucus medio transparente bueno ¿cuándo inseminar después del parto? primero hay que esperar un periodo de involución uterina de 30 a 40 días posparto lo recomendable dos celos ¿no? dos celos ¿cuándo hay celo posparto? dependiendo algunas vacas a los 25 días otras a los 40 ¿no? dependiendo dependiendo mucho de la alimentación sobre todo ya este lo ideal es inseminarla a los 45 o 60 días posparto o sea tres celos tres celos se deja pasar la involución uterina demora es 30 a 40 de los dos celos entonces pero acá le damos 15 días más de 45 o 60 días porque hay que dejar que regresione el cuerpo el útero acuérdese que el útero al tener la cría se ha estirado de tal manera que ese músculo está totalmente agotado y tiene que recuperar ¿no? hay que tener que observar bastante cuidado en la observancia de estar la vaca en celo ¿no? cuando hay una secreción de celo anormal no hay que tener mucho cuidado o sea que en esa secreción no sea transparente no sea blanquecina quiere decir que hay una infección en el útero hay que ser primero el lavado por más que esté en celo no la voy a inseminar porque no va a pegar porque hay bacterias adentro y hay que hacer un lavado hay que dejar limpio la zona cuando hay un ciclo muy corto ¿no? ¿cuál es el ciclo de la vaca de 21 días? y un ciclo está muy corto de 14 a 15 días quiere decir que es una vaca ninfómana que tiene algún problema o en el ovario la cual hace que haya celo a cada rato entonces yo le hice mismo de 14 a 15 días otra vez en celo ya no es normal ya no es normal acuérdense que el primer signo de preñez pos inseminación es el no retorno al celo por ahí es la primera pista que nosotros tenemos de que ha habido fertilidad o fecundación ¿qué factores afectan? ¿qué factores afectan? el buen estado nutricional y sanitario tiempo de inseminación en relación al tiempo de ovulación detección de celo variación en la calidad del semen congelado o refrigerado manejo de semen congelado o refrigerado y sobre todo la experiencia del inseminador bueno ¿qué instrumental necesitamos para realizar inseminación artificial? una pistola de inseminación con funda de plástico un termo para descongelar las pajillas una tijera pequeña para cortar el extremo de la pajilla en el cual va a servirnos para depositar el semen una pistola de inseminación artificial que tiene cuerpo de pistola con lo metálico un émbolo una funda de plástico y una rondada que es una una pequeña rueda de gelio plástico que asegura pistola funda y pajilla muy bien esta es la pistola de inseminación este es su émbolo que entra por acá por el medio es como una jeringa digamos la mecánica es como una jeringa pero bueno se llama émbolo se llama pistola cuerpo de pistola y esta es la rondada de sujeción ¿no? acá dentro del cuerpo de la pistola va a ir la pajilla y el émbolo va a ingresar por detrás de la pajilla va a empujar y va a depositar el semen muy bien acá vamos con otra imagen hay que tener termos para descongelar las pajillas con termómetro incorporado tener un cortapajillas para cortar un extremo de la pistola y papel toalla el termo con su termómetro ¿no? para descongelar acuérdense que el semen congelado el nitrógeno líquido está a menos 196 grados ojo menos 196 grados yo lo tengo que descongelar a 37.5 grados temperatura ambiente promedio baño ¿qué pasa doctor? yo he visto que muchos lo descongelan debajo del brazo y ahí van esperando ¿por qué se hace un descongelamiento así en baño maría 37 grados a temperatura corporal o ambiente como se dice para evitar el shock térmico porque al tener un cambio brusco de estar congelado a temperatura ambiente de golpe va a haber muerte de espermatozoides entonces ya no va a haber la concentración espermática ya va a bajar entonces la concentración espermática por lo menos que tiene que ser la más alta posible para que haya una buena frecuentación una buena tasa de fertilidad tenemos más posibilidades de preñar la vaca este se corta pajillas y este es el tanque criogénico consideraciones con el tanque criogénico que siempre está probando que esté herméticamente cerrado que no tenga fugas de nitrógeno y sobre todo las dimensiones hay tanques desde creo desde un litro hasta 30 60 litros aproximadamente en el mercado y cada uno tiene una duración promedio de nitrógeno líquido con un tanque de 30 litros más o menos te dura dos meses el nitrógeno dependiendo la zona y el uso y con qué frecuencia lo abres pero para eso hay que estar abriéndolo a cada rato o midiendo con una regla para ir viendo que esté por encima del nivel de las pajillas el nitrógeno y ese es el punto más álgido si yo no conservo el nivel de nitrógeno adecuado va a descongelarse el seme y se va a podrir esa es la la palabra se va a podrir entonces y se va a malograr entonces ahí puedo perder acuérdense que en un tanque de nitrógeno puedo obtener no sé un tanque uno de los más grandes que yo obtuve era así como ese que está ahí de 32 litros de nitrógeno tenía 10 canastillas en cada canastilla podrían ir aproximadamente 200 pajillas imagínense ¿no? podrían tener 2000 pajillas de diferentes tipos de zorros de repente incluso más podía entrar porque había para poner hasta dos pisos pero bueno más o menos una próxima para que tengan idea ese de 30 litros me duraba en la sierra de Ancash me duraba aproximadamente 60 días un promedio un promedio de duración de nitrógeno pero yo más o menos a los 45 días ya le estaba aumentando unos 10 litros aproximadamente de esa forma conservada ¿cuál es la idea de tener el tanque? es conservar pero yo no tengo el tanque yo no tengo posibilidades yo tengo un tanque pequeño puedo comprar un tanque pequeño porque son caros que me dure exagerando un mes entonces tienes que plantear otro protocolo de reproducción con inseminación que son las incroalizaciones de celo y ovulación bueno este es un tanque como les dije ¿no? son los cilindros en cada cilindro pueden ir hasta dos pisos lo ideal es que el nitrógeno vaya por lo menos hasta este borde de acá ¿no? hasta ese borde para que pueda mantener todo congelado cuando el nitrógeno baja eso ya estamos en riesgo y eso va a depender del tamaño del tanque para poder predecir cuánto tiempo me va a durar bueno ¿qué pasos debemos seguir para inseminar ¿no? para utilizar el semen congelado se deben decir los siguientes pasos la dosis de semen seleccionar desde el tanque criogénico en la pajuela a usar ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado ¿no? sacando con una pinza de repente el descongelado se debe usar agua 37 38 grados temperatura corporal e introducir una pajuela por 15 a 20 segundos para evitar el shock térmico que le dije hay que secar muy bien la pajuela secarla muy bien antes de cortar el borde e introducirla en la pistola ¿pero por qué doctor? porque el agua es espermicida o sea mata espermatozoides bueno colocar el semen contenido en la pajilla en el útero de la hembra en el menor tiempo posible para esto hay que tener mucha práctica ¿no? eso es lo que hacemos directamente mano por el resto sentimos cérvix sentimos útero y cuando ya sentimos útero disparamos como se dice apertamos el émbolo y eso va a hacer que se empuje el semen para el descongelamiento tenemos que disponer una cubeta de agua termito de agua con 38 grados pasa rápidamente la pajilla del tanque recipiente con agua caliente debe descongelarse la cubeta de 15-20 segundos secada y cortar el extremo libre de la pajilla y luego cubrir con una funda y todo pegarlo al cuerpo esconderlo ¿por qué? porque también la luz del sol es espremicida ¿no? saco la pajilla una pinza de tanque criogénico tengo mi termo a 37-38 grados la dejo ahí por 15-20 segundos descongeló ¿no? descongeló la seco la seco muy bien con el papel toalla la seco muy bien y cargo hacia la ajuela ¿no? y ya está esos serían los pasos cargo la pistola con la funda la sobre funda y me voy a inseminar listo muy bien eso es inseminación artificial otra técnica que se basa también en la inseminación artificial como punto de partida es la transferencia de embriones que es una técnica de de reproducción asistida o biotecnología reproductiva que acá tenemos un progreso genético mucho más rápido que con la inseminación ¿sí? acá vamos a ver algunas cosas ¿no? introducción aplicaciones ventajas desventajas selección de donantes tratamientos de superovulación recolección de embriones morfología embrionaria sincronización de receptoras e implante conclusión ¿ya? muy bien muy bien bueno más o menos el esquema de la transferencia de embriones es que tenemos dos grupos de vacas ¿no? vacas donadoras que son de muy alta calidad genética son muy buenas vacas y nosotros no queremos esperar que nueve meses para que paran y nos den la cría entonces yo hago que estas vacas cada mes entren en celo ovulen le saco los embriones y le voy implantando de esa forma rápido estoy avanzando con estas vacas no pierdo su genética y no espero tanto tiempo a que se me desgaste las vacas receptoras que condiciones deben tener deben ser vacas que hayan parido anteriormente deben ser vacas que puedan soportar cría no le voy a implantar el embrión de una vaca grande a una vaca pequeña pues no me refiero a tamaño ¿no? tienen que haber tenido crías anterioridad y sobre todo que tienen que tener ciclicidad ovárica o sea que tienen que estar entrando en celo constantemente más o menos a grandes rasgos para empezar ¿cómo funciona? yo estas vacas de calidad genética las insemino las sincronizo las hago hacer super ovulación y las insemino a la vez sincronizo también también a las receptoras ambas tienen que entrar en celo igual con una diferencia de más menos 12 horas pero tienen que entrar igual solo que esta entró en celo ovulo y la infiminé y la fertilicé esta no simplemente dejé que le pase el celo ¿no? pero ¿va ovular? si va ovular pero no voy a fertilizar ese embrión ese ovocito perdón cuando yo le insemino ¿sí? hago mi diagnóstico con ecografía a los máximo 8-10 días de inseminado y encuentro los embriones entonces antes de que se implante porque solamente uno se va a implantar en oviducto antes de que se dé ese proceso yo los extraigo esos embriones por mi término de un lavado y un filtro yo extraigo los embriones hago la colesta evalúo digo todos son viables y esos embriones cada uno lo cargo en una pipeta e insemino a mis vacas perdón ¿no? insemino a mi vaca receptora doctor ¿y cómo hago eso? estos embriones esta vaca me produjo tres embriones los tres sombriables y yo tengo tres receptoras imagínense miren de una sola vaca tres embriones yo insemino con embriones o hago la implantación la transferencia de embriones a tres vacas una, dos, tres vacas de una sola voy a tener tres crías y lo mejor que esta vaca que era de muy alta calidad genética no la he tocado para preñez porque después de veintiún días otra vez le hago tratamiento la vuelvo a sincronizar y le vuelvo a sacar más embriones e implanto esos embriones en otras vacas receptoras y así puedo puedo hacer una gran cantidad de vacas sin que esta sea este preñada y no la pierdo y gano de manera rapidísima el mejoramiento genético si esta receptora al haberla ya sincronizado y haber hecho que ovule va va a a recepcionar al embrión adoptándolo como suyo y va a terminar de llevar la preñez nueve meses y va a tener una cría este doctor la pregunta que todos me hacen pero no hay problema que sea un poco chusquita a mi vaca no porque la carga genética ya está acá tanto del padre y de la madre en el óvulo y en el espermatozoide del padre que ya están acá implantados en el embrión y eso yo le voy a pasar a esta receptora esta receptora no me va a aportar genéticamente nada simplemente es un vientre de alquiler la cría va a ser genéticamente de papá y mamá donadores muy bien este bueno cuáles son las aplicaciones ventajas y desventajas en la transferencia de embriones hay un mayor y rápido avance genético hay una multiplicación rápida de progenitores excelentes en vez de reemplazo para la venta vientres inferiores producen terneros superiores aumenta la eficiencia del semen y terneros superiores por dosis cuando decíamos solamente inseminación hablábamos de una cría por banca acá vamos a fertilizar más de tres ovocitos y vamos a tener más de tres embriones y vamos a tener más de tres crías porque cada embrión va a ser una cría ¿no? hay riesgo insignificante de transmisión de enfermedades ¿no? vamos a tener uso de un antes libre de enfermedades vamos a poder cambiar raza o introducir una nueva raza al país ¿no? bueno hay menos riesgo de accidentes de repente vamos a tener producción de mellizos en lo que es animales de carne doble propósito ¿no? hay diferentes ventajas bueno el avance genético ¿no? dice ¿no? que va a haber un aumento en la presión de la selección va a haber una mejor difusión la mejora genética y va a haber una reducción del intervalo intergeneracional bueno ¿no? acá hablamos de una debilidad por diferencia de la selección y un intervalo intergeneracional ¿cuáles son las desventajas? la principal desventaja es cara ¿no? hay inversión en equipos materiales productos en mano de obra calificada ¿no? y mayor costo ¿no? porque nos cuesta más pero costo-beneficio costo-beneficio va de la mano por decirlo así porque si bien cierto me cuesta pero estoy preñando más vacas bueno sobre todo esto es para un tema de avance genético ¿no? sobre todo genético y aprovechar yo tengo dos vacas que son muy buenas y no quiero esperar nueve meses cada una que para una cría y esperar su periodo abierto simplemente saco los embriones a los ocho diez días le pongo otra vaca y otra vez esta vaca mi vaca de calidad genética sigue ciclando y sigo sacando y sigo sacando y sigo sacando en un año puedo tener más de diez crías de brazo la bata ¿no? la donante ¿no? hay que para la selección de la donante hay que tener en cuenta sus índices reproductivos conocer sus datos en este caso si son de raza ¿no? ver su árbol genealógico hay que evaluar necesidad de establecimiento tendencias del mercado una vez ya la selección hay que hacer un examen genital para esto sí básico básico mínimo básico básico es un buen ecógrafo ¿no? un buen ecógrafo bueno ¿qué hormonas se usan para hacer una super ovulación? porque eso es lo que vamos a hacer normalmente acuérdense que en un ciclo normal la vaca ovula solo un ovocito en este caso vamos a hacer ovular más de dos más de tres dependiendo nuestra economía ¿no? entonces vamos a hacer una super ovulación y se usan tres tipos de hormonas ¿no? las gonadotropinas extraídas del suino ¿no? la PFSH ¿no? suino suino es del cerdo ¿no? ocurre que el chancho ovula más de dos para que tenga crías ¿no? ¿cuál es la ventaja? que da buenos resultados en los embriones que hay mayor cantidad de ovulación está disponible en el mercado el problema es el precio ¿no? y tiene corta vida entonces si no uno no insemina en el tiempo adecuado se pierde y no llegan ovular ¿no? y bueno hay que ponerle más de dos dosis diarias una que se usa bastante también en lo que es y funciona muy bien en vacas es la gonadotropina coriónica equina SG ¿no? que bueno ¿cuál es su ventaja? que es una sola dosis está disponible en el mercado tiene larga vida en sangre hasta 10 días pero eso no es una desventaja en el caso de vacas bueno es una vez que yo pueda recoger mis embriones ya no me interesa la dejo descansar a mi vaca y al otro me sigo empiezo otro tratamiento y así como digo puedo tener hasta más de 10 15 20 crías por año hay otra que es la HMG la gonadotropina de la menopausia humana que da muy buenos resultados en superovulación pero el problema es que es muy muy cara y no se puede conseguir así ¿cómo más o menos funciona en el caso de la vaca cuando se puede usar las gonadotropinas la coriónica quina la coriónica suina por ejemplo día cero después del celo llegó a pasar 10 días y empieza a aplicar esa gonadotropina que son folículos estimulantes y acá en el día 13 le aplico conjuntamente con prostalandina y voy a tener celo el día 14 ahí el día 14 hago la primera inseminación si yo empiezo en un rayo de la mañana la primera inseminación va a ser en la tarde y la segunda va a ser 12 horas después o sea el día 15 en la mañana una segunda inseminación de esto cuento 1 2 3 4 5 6 7 hasta 8 días y puedo hacer la colección ya de embriones porque acá ya fertilizó el embrión se juntó el espermatozoide con el labocito acá está desarrollando desarrollando hasta que llego en un tema embrionario que se denomina blastocistomórula antes de la implantación lo puedo colectar cuando se implanta se implanta solo uno ya no puedo colectar el resto ok entonces antes de la implantación lo mismo muy similar es con con la este gonadotropina coriónica equina también no que el día cero usamos no que son hormonas folículo estimulantes el día 10 el día 12 estoy poniendo prostarandina F2 alfa para hacer lisis de ese cuerpo lúteo que se ha formado el día 3 o 14 ya estoy teniendo celo igual hago mi primera inseminación y le agrego una folícula estimulante una GnRH como su concepto hace de repente y a la mañana siguiente se vuelve a inseminar y otra vez espero 7 8 días y hago la colección acá es otro protocolo utilizando progestágenos asociados con estrógenos en este caso voy a usar progesterona más estradiol o más estrógeno el día 0 la primera aplicación de los dos y de ahí empiezo a aplicar FSH no FNRH que son folículos estimulantes y el mismo protocolo el día 9 hay unos implantes de progestágenos que se retiran se aplica prostarandina hay celos se insimina en la tarde a la mañana siguiente o viceversa si acá es en la mañana acá será en la noche del mismo día igual 7 días y hago la colección bueno como la colección de los embriones hay que primeramente sujetar a la vaca vaciar todo el contenido del resto una vez que he retirado todo el contenido del resto me refiero a guano netamente recién hago la anestesia epidural que son 4 o 5 mililitros de lidocaina al 2% ¿no? ¿para qué? para evitar que la vaca se mueva patee cualquier otra cosa hacemos una muy buena higiene de la ulva y del perineo muy buena higiene tiene que estar completamente limpia se introduce un balón o catéter o la sonda foley a los cuernos uterinos pero ojo acá es primeramente guía ecográfica 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 para saber en qué cuerno ha sido la fecundación derecho o izquierdo para poder introducir la sonda foley se infla el pequeño balón que tiene ¿no? la sonda para fijar ¿no? y se empieza a introducir por medio de una llave y se empieza a introducir alguna solución neutra en la cual no pueda morirse los embriones muchas veces se usa el famoso lastato de ringer ¿no? en equinos actualmente yo estoy usando bastante el lastato de ringer para hacer la colecta de los embriones funciona a la perfección eso sí hay que tener mucho cuidado en usar los filtros hay unos filtros que se usan en los cuales deben quedar los embriones ¿no? una vez que has hecho el lavado ¿no? con un litro dos litros de lastato retiras todo ¿no? y listo al finalizar se retira el catéter y se lleva el filtro porque en el filtro es donde se deben quedar los embriones más o menos este es el proceso ¿no? entra la sonda foley que es esta de acá en G se encuentra un globo ese es el globito se traba ahí y se empieza a ingresar primero se entra el lastato ringer ¿no? el lastato ringer ingresa se llena todo se cierra la llave de ingreso y se abre la llave de salida la llave de salida al final hay un filtro hay un filtro hay un filtro entonces se abre la llave de salida y todo el líquido que ingresó regresa y sale por esta vía hacia abajo y los embriones si es que hay se quedan atrapados en el filtro todo el líquido sale ese líquido tiene la función de entrar lavar y limpiar todo lo que hay y ahí deben salir los embriones este líquido este recipiente acá es para medir porque si yo introdujo un litro debo sacar un litro también del lastato ¿no? del lastato tiene que haber una cierta elevación ¿no? entre ambas vías ¿no? debe haber por lo menos un metro entre la vía de ingreso y la vía del suelo donde voy a colectar lo importante es acá colocar muy bien el filtro de la manera más aséptica ¿no? el filtro es de esta forma al regresar acá se van a quedar los embriones y el agua va a seguir pasando y se va a quedar siempre con un poco de líquido a nosotros recuperar los embriones lo llevamos al estereoscopio o al microscopio unas placas de PETRI para poder ubicarlos bien saber cuáles son viables cuáles no y una vez que tenemos los embriones viables hacemos una aspiración en cada embrión y lo ponemos un embrión en cada pajuela de 5 a 25 mililitros ¿no? el implante se va a hacer directo en la receptora o si queremos lo podemos conservar también en nitrógen ¿no? y las receptoras como les dije al inicio deben estar sincronizadas respecto al celo de la donanza ¿cuál es el proceso doctor? para implantar simplemente una vez que ya ha expirado el embrión en una pipeta de 5 a 25 mililitros lo cargo con una pistola de inseminación para transferencia de embriones ojo no es la misma y con una pipeta de una pajuela también especial y hago el proceso como si fuese una inseminación artificial también hago seguimiento ecográfico monitoreo para saber cuál de los dos cuernos ha sido el que ha logrado ovular para poder implantar implanto ¿no? de esa manera de la primera vaca de esta vaca yo obtuve no sé pongámosle tres embriones viables yo agarro un embrión por vaca receptora y estoy implantando en tres vacas ya tengo tres crías de una sola vaca ojo y esa vaca la anterior a la que le he hecho la colesta después de unos veinte días otra vez la vuelvo a hacer ciclar y vuelvo a hacer el mismo procedimiento y vuelvo a buscar nuevas receptoras y así estoy ganando la calidad genética de esas vacas le estoy sacando el jugo ¿no? bueno a la evaluación de los embriones hay que tener en cuenta ¿no? que es este famoso proceso de la mitosis y la meiosis celular ¿no? que es la división celular de donde empieza la vida ¿no? tenemos este célula dos células cuatro células ocho células dieciséis células y ahí viene mórula temprana mórula compasta blastocito temprano blastocito blastocito expandido y eclosionado y blastocito eclosionado acá ya es muy tarde muy bien nosotros desde el momento que se da la ovulación y se da la fecundación en el en el oviducto tenemos aproximadamente siete o ocho días para hacer la colesta o sea después de inseminación ¿se acuerdan del primer cuadro? decimos siete días esos siete días son para hacer la colesta ¿cuándo es el momento ideal? antes de la implantación antes de que se libere la zona pelúcida cuando está en mórula así se llama cuando está en mórula de acá vamos a colectar nosotros y acá también lo vamos a implantar después solamente uno bueno ¿por qué este hacemos la transferencia de embriones? porque permite un avance genético rápido aumenta la presión la selección la difusión de la ópera genética disminuyendo el intervalo intergeneracional ¿para qué lo hacemos? para avanzar genéticamente más rápido para aumentar rápidamente la producción de terneros para cambiar la raza en un solo paso introducir nuevas razas conservar genotipos comercio la dificultad dijimos que era el equipamiento ¿cuándo? cuando tengamos una reproducción controlada y debidamente llevada no en cualquier momento yo debo preparar mis registros debo preparar mis animales debo hacer un exhaustivo y minucioso examen ginecológico a todas mis vacas ¿qué beneficios tengo? tengo animales de muy alta genética en corto tiempo ¿no? tengo nuevas generaciones de donadoras porque las crías que yo tengo van a ser donadoras más adelante tengo más rápido hembras de reemplazo más rápida amortización de capital de vacas reproductoras tengo utilización de vientres inferiores en productos y terneros de calidad superior ¿por qué? porque las las receptoras no me no me interesan qué genética van a tener en el tema para poder porque ellos no le aportan nada al nuevo embrión ¿no? aumento de la eficiencia del semen utilizado con una sola pajilla yo puedo tener mínimo tres embriones fertilizados y esos tres voy a pasar a tres vacas distintas tengo tengo tres crías ya no solo una como solamente inseminación ¿no? y así otras muchas cosas beneficiosas pero hay que tener lo principal una buen un buen control de nuestra reproducción hacer un buen seguimiento ginecológico vital 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 aparte de los demás equipos es tener acá un ecógrafo y estar monitoreando sobre todo saber identificar a temprana y dar la preñez bueno me despido con esta frase que ninguna técnica reproductiva mejora la producción tan solo por el hecho de aplicarla no es que la hago y ya debo mejorarla todo un conjunto engranado de diferentes cosas la genética la reproducción la alimentación ¿no? la sanidad el medio ambiente todo va de la mano nada va a funcionar por sí solo los cuatro tienen que estar muy bien para que todo pueda funcionar bueno les agradezco con su tiempo espero que les haya sido de utilidad será hasta una nueva oportunidad muchas gracias 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 Gracias.